Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada de modo carrera con el Real Madrid Chicos, hoy va a ser el final, no se lo va a durar esto, pero hoy va a ser el final Probablemente se pase de la media hora, pues pasará lo que tenga que pasar, ya está Quedan las semifinales de la Champions al final, en caso de eliminar al Barça Y, si no me equivoco, son 5 jornadas en la Liga Santander 5 jornadas contra Villarreal, Athletic Club, Celta, Real Sociedad y Real Club Deportivo Español 5 jornadas en las que no jugamos la Liga, no somos campeones todavía, estamos lejos de serlo De hecho, creo que estamos igualados ahora mismo con el Sevilla, si no estamos igualados con el Sevilla, estamos muy cerca Vamos a confirmarlo eso, estamos ahora mismo 3 puntos por encima del Sevilla, bueno, estamos por encima, bien Pero no somos, ni mucho menos, campeones todavía Antes de meternos en la Liga, tenemos ese doble enfrentamiento contra el Barça Tenemos Barça, Villarreal y Barça Vamos a ver cómo acaba eso, porque va a ser, sin duda, el duelo definitivo contra el Barça en esta temporada Un Barça al que hemos ganado el primer partido de Liga Un Barça contra el que perdimos la final de la Supercopa de España Un Barça al que ganamos la final de la Copa del Rey Pero también un Barça contra el que hemos perdido el partido de vuelta de la Liga De momento, el balance es 2-2 En Liga, una victoria para cada uno Y en finales nacionales, ellos han llevado a la Supercopa de España y yo a la Copa del Rey Y ahora llega el definitivo, el de la Champions El de la mejor competición de clubes del mundo Y esa es de vuelta Vamos a comenzar en el Camp Nou Vamos a cerrar la eliminatoria en el Bernabéu Y yo creo que no hay que decir mucho más Esto es lo que hay Benzema está en 86 de forma física ¿Voy a quitar a Karim Benzema? ¿Os preguntaréis? La respuesta No No voy a quitar a Karim Benzema No voy a quitar a absolutamente nadie Esto es lo que tenemos Con esto vamos a salir ¿Que Benzema está mal físicamente? Pues bueno, lo cambiaremos después en la segunda parte Benzema va a jugar Y Somi, que tampoco no está a tope, va a jugar Y todo lo que no está a tope, me da igual Van a jugar Son los mejores Y van a jugar estos Chicos Clásico En el Camp Nou Contra el Barça Con Arnau Tenaz en la portería Bellerín, Cristian, Cundé, Jordi Alba Madre mía la defensa Que sié, Frenkie y John Pedri Rafinha Ferran Torres Y Memphis Depay No entiendo este once del Barça Rotaciones en el Barça Para jugar un clásico en las semifinales de la Champions A mí esto me lo tenía que explicar alguien Y Cundé muerto, Cundé muerto físicamente Hay que aprovechar eso, por favor Vinicius Vamos a ese balón para Valverde Claro que sí Vinicius con Modric Este con Fede Y Federicoz el primero ¿Cómo se ha ido Pedri de Rudiger y de... Y creo que era Milita El otro que estaba por ahí No tiene ningún sentido Vamos Karim ¡Ay! Lo ha sacado Arnau Muy bien ¡Karim! ¡Claro que sí! ¡Párale esa también Arnau! Pues 1-2 al descanso, chicos Una oportunidad de gol del Barça Y un gol Un gol de Pedri en esa jugada En la que... No sé Se ha ido de todo el mundo Súper bien Súper guay Estamos ganando Y yo creo que puede caer alguno más, tío Que están jugando con el tercer portero Por favor ¡Qué buena! ¡Qué buena la contra, joder! Y Eden Hazard Que marca el 1-3 Eden Hazard en una semifinal de la Champions Increíble Que bien Militao en esa última Que bien Militao recuperando bola En esa última acción 1-3 Ganamos al Barça, chicos Nos llevamos a una buena ventaja Pero, ojo Queda la vuelta Queda la vuelta Esto no hay que celebrarlo todavía Ha marcado Hazard, tío ¿Quién iba a decir no que iba a marcar Hazard En una semifinal de la Champions? Esto es histórico, vaya ¡Bien! 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 Queda la vuelta, eh Cero confianzas Queda el partido de vuelta Que jugará miércoles 3 de mayo Y antes el Villarreal Eh... Vale Antes el Villarreal Es momento de rotar Eh... Y tanto Y tanto que es momento de rotar Vaya, me estoy jugando la liga también Pero es momento de rotar Vamos a ver lo visual de este partido Lo que... Bueno, pues ayuda En cierto modo A que podamos hacer rotaciones Y no haya mucho problema Este partido es para Ceballos O Diozola Jesús Vallejo Es para eso, eh Es para eso Pero clarísimo Clarísimo Vamos a ir a la dirección del equipo ¿Qué pasa? 29 90 Resistencia 74 A ver, Rudiger va a ir fuera Seguro Rudiger va a ir fuera Seguro Primero voy a quitar a los que Seguro, seguro No van a jugar este partido Creo que eso no va a jugar Alaba Alaba no va a jugar Modric Benzema No van a jugar Y... Vinicius A Vinicius igual le doy media parte Vinicius igual le doy media parte 75 76 74 Vale, estos tres Es que ni los voy a convocar Esos tres es que no van ni convocados Después alzar 74 de resistencia Hombre, puede ser un buen recurso Lo hemos visto antes, ha marcado un gol Puede ser un buen recurso desde el banquillo Pero alguien tiene que jugar el partido Este Y después de los que hay aquí 89 90 91 94 86 Vinicius A ver Si, yo quitaría 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 los que pueda Si, voy a quitar a los que pueda Vamos a quitar a todos los posibles Chicos Vamos a quitar a todos los posibles De verdad ¿Va a pasar algo contra Villarreal? No, yo creo que vamos a hacer un buen partido Contra Villarreal Independientemente de De los cambios que Que haga Yo creo que vamos a hacer un buen partido Tenemos un buen equipo, tío Tenemos un buen equipo Para jugar bien contra Villarreal Con estos jugadores Real Madrid-Villarreal Ya está Ya está No hay más Vamos al lío Eh, espérate Es Madrid-Zola aquí De la banda izquierda ¿Qué? Tiene puesto a bajar a defender Quedarse en la banda Vale, sí Venga, vamos a dejar con libertad De movimientos a Lucas Vale, pues Real Madrid-Villarreal Chicos Todo listo Para enfrentarnos al Evernabéu Al equipo Castellonense Eh Y vamos a ver No sé ni en qué posición está el Villarreal ahora mismo Pero Debería estar compitiendo en la Conference League Si no ha caído eliminado Y nosotros que Yo creo que podemos hacer un buen papel Con esta voce Es la primera vez que el Villarreal pasa de su campo Qué bien Pero unos descansos Hemos tirado cuatro veces El juego no considera que haya sido nunca Una oportunidad clara El Villarreal Pues es que ha llegado una vez Tío, ha llegado una vez Y ha marcado gol Y ya está Estamos para Estamos para empatar Incluso estamos para remontar el partido ¡Oh, Karim! ¡Vamos, Karim! En el 87 Empatamos el partido Y quiero ganar, eh Y quiero ganar Vamos Someni ¡Rodrigo! 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 ¿Cómo ves? En el tiempo de descuento ¿Está el tiempo cumplido? Está el tiempo cumplido Que se joda el juego Que se joda Os jodéis Os jodéis muchísimo Porque hemos remontado al final Cuando nadie lo esperaba Y probablemente de manera justa De manera bastante justa Me cuento aquí una oportunidad Porque es que eso de Rodrigo Es que ni ha sido oportunidad Ni ha sido nada Le ha llegado el balón Le ha pegado por pegar Ahí de primeras, ¿no? Y ha marcado Hostias No me esperaba a remontar, eh Tenía mala pinta Tenía muy mala pinta Y nos hemos acabado llevando La victoria por 2 a 1 ¡Uf! Pues vale Simplemente me gustaría ver Cómo está el equipo físicamente Porque he tenido que tirar De Benzema De Modric De Valverde Ojo Vinicius Ojo Vinicius Ojo Vinicius Vale, tiene ahora Dos días de recuperación Bueno, ya que como llegue Va a jugar O sea, no llega a tope Pero va a jugar igual Va a jugar igual Bueno, eh He tenido que tirar antes De los titulares Ha salido Benzema Ha salido Modric Valverde He sacado a Mendy Me he tenido que tirar De Souvenir También ¡Uf! Relajación, eh Relajación Que acabamos de ganar Un partido tenso Pero lo importante es este Hoy partís con favoritos ¿Hay algo que pueda cambiar eso? Hombre, es evidente Que partamos con favoritos Y ganamos 1-3 en la ida Que hay que hacer un día Es lo normal ¿Afectará a la estrategia? No, no, no A mí un partido No me puede afectar A la estrategia general De la equipo Y de la temporada ¿Crees que podréis Mantener este tremendo ritmo? Hombre, sí Lo hemos mantenido Toda la temporada Porque se iba a caer ahora Porque se iba a caer ahora Hombre, entiendo Que vamos a ver Un partido más complicado Porque es que Antes ha sido de coña Antes ha sacado Arnautenas en la portería Koundé estaba bastante cansado Ahora está cansado Pero no tanto Antes ha jugado Depay Ahora juega Lewandowski ya de titular Y algún cambio más Lateral derecho Antes ha jugado Bellerín Ahora juega Sergio Roberto Creo que eso ha sido Un cambio a peor Iñaki Peña en la portería Mejor que Arnautenas El equipo bien El equipo muy bien Rodrigo no tan bien Y eso que tiene 88 de resistencia Pero no tan bien Lucas tampoco tan bien Ceballos ¿Me llevo a Ceballos? Mira, me llevo a Lucas y a Rodrigo Da igual Los titulares también El Barça Pues eso Sale Lewandowski esta vez En lugar de Memphis Depay Sale Koundé Mejor físicamente que antes Sergio Roberto En lugar de Bellerín E Iñaki Peña en la portería Creo que sigue siendo Un once mejorable No está Dembélé Lateral derecho Creo que Bellerín es mejor Que Sergio Roberto Y... No sé, Araujo ¿Dónde está Araujo? ¿Y dónde está Ter St? No lo sé No lo sé Por mí Mejor Real Madrid-Barça Clásico en el Bernabéu No vamos a verlo completo Porque ganamos un once a la ida Vamos a ver Las mejores jugadas del partido A no ser Que se ponga el Barça 0-2 Claro, si se pone el Barça 0-2 Pues a partir de ahí Veremos Lo que quede de eliminatoria Completo Vamos ¡Qué buena contra! Joder Benzema con Modric Este con Vinicius Y el rey Vinicius Jr Que marca ¡Hostias! ¡Qué tiro es ese! Dudo yo que Rafinha le pegue así de bien Empata el Barça ¡Vámonos! ¡Qué buena recuperación ahí adelantada! Vinicius con Karim Karim no falla nunca Dos a uno No me lo puedo creer Ha sido penalti eso En serio Sí, ha sido penalti Penalti, si no me equivoco Ha sido Fernan Mundi El que lo ha hecho Viene Robert Lewandowski al lanzamiento Puede igualar el Barça otra vez el partido Viene Robert Lewandowski Vamos a ver la carrera de Robert Mierda Arco el Barça Empata dos, eh Dos y ganas del Barça Al descanso Dos a dos Tres tiros del Barça Una oportunidad de gol Porque lo de Rafinha No ha sido oportunidad de gol Se ha pegado una fumada tremenda Nosotros hemos tirado dos y el partido dos Sí, ya está Hemos hecho lo mismo los dos equipos Prácticamente Bueno, el Barça Más mérito ese gol de Rafinha Que no tenía muchas opciones El dos a dos a mí me vale Es como si el partido estuviese 0-0 La verdad Como los goles fuera de casa no cuentan Es como si el partido estuviese 0-0 Pero el Barça sigue necesitando hacer dos goles Para forzar una prórroga Que bien Karim Karim Y ahora sí, señores Karim Benzema Vamos Uy, 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 uy Casi marca Federico Valverde Ya con el Barça volcado Mira, pues vamos a marcar en el córner Va a marcar Eder Militao Ya con el Barça completamente volcado No en tal partido 4-2 7-3 en el global Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Barça Al Barça de las palancas Venga, al Barça de las palancas Que se queda sin Copa del Rey Que se va a quedar sin Liga Y que también se va a quedar sin Champions A celebrar Venga, a canaletas a celebrar A canaletas a celebrar 4-2 Nos vamos a la final 4-2 Nos vamos A la final Uff Fue Nada, nada Que Vinicius se ha empeñado en darnos La decimoquinta ¿Eh? ¿Quién nos quiere dar Vinicius Junior la decimoquinta? Que en semana, eh Y Karim Por mí, perfecto, chicos Vamos a tener final de la Champions Vamos a llegar hasta el Último partido de la temporada Posible Y va a ser contra el Manchester City De Pep Guardiola Ha estado a punto de ser el Paris Saint Germain, eh Habría sido bonito enfrentarse al Paris Saint Germain Y ganarle a la rata francesa, eh Habría sido bonito, eh Habría tenido su punto de De historia, ¿no? De decir ¿No te querías quedar allí en París? Pues toma Toma París Habría sido espectacular, eh Pero bueno, el City tampoco es más rival Tampoco es más rival El City de Holland, eh Cuidado, eh Cuidado, no será fácil, eh No será fácil Bueno, antes de eso Tenemos 4 partidos de Liga Y la Liga no está ganada todavía Así que Con calma Vamos a tomarnos estos últimos partidos Eh Athletic Club puede ser uno de los equipos Que estaba ahí en Europa Y no sé qué Sí, 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 sí Ah, y el Celta también Ah, qué bien Ah, que vamos a hacer 72 partidos en visual En el último episodio Ah, vale No lo sabía No sabía que íbamos a hacer 72 partidos en visual En el último episodio A ver, 72 no, pero Los dos del Barça El del Villarreal Athletic Club Y Celta Y además veremos Completa la final de la Champions Eh, vale, vale, vale No pasa nada, eh No pasa nada Vale, pues nada Athletic Club Athletic Club ¿Qué es? Décimo cuarto, eh No, no, no Es cuarto, es cuarto Ah, es cuarto, es cuarto Por cierto Le tenemos ya 5 de ventaja Tenemos ya 5 de ventaja Y quedan 12 5 de ventaja Y quedan 12, eh Pinta bien Vale, aquí vamos a hacer Rotaciones Ya solo queda Liga Ya solo queda la Liga Pero más si vamos a hacer Rotaciones Y, hombre Pues si hay un jugador cansado Que no puede Si Rudiger está cansado Pues Rudiger al banquillo No pasa nada Nos vamos a llevar Por aquí Eduardo Lleva Ceballos Eh 100, 100, 100, 100 99 84 Karim Benzema Pues Karim Benzema Va a descansar esta jornada Me voy a llevar a Álvaro Odrio Zola Y va a jugar Eden Hazard Sí Sí, me está convenciendo Eden Hazard De hecho va a jugar Eden Hazard Y va a jugar Odrio Va a jugar Eden Hazard Sí Me está gustando Eden Hazard Nunca pensé en decir esto Pero sí Me está gustando Eden Hazard Y va a jugar Eden Hazard Real Madrid Athletic Club MRV Por favor, no quiero la del pecho frío Del Villarreal de antes No, no, eh No, no es plan Hostia, que golazo ha metido Vinicius Junior, ¿no? Que golazo ha metido Vinicius Junior He estado aquí buscando una cosa Y he encontrado un gol Un golazo Ok Pues uno cero al descanso Con ese golazo de Vinicius Junior Williams Junior Iñaki Iñaki no, perdón, Nico Que parece que ha tenido una lesión leve Pero sigue en el campo Nosotros a seguir Y si podemos hacer otro gol para asegurar Mejor Qué buena Buen pase de Vinicius Junior Para Rodrigo Gómez Que hace el segundo Buen movimiento de Eden Hazard El balón para Vinicius Que hace otro más Al palo Hazard Vámonos El 4-0 Para cerrar el partido Lo marcó Rodrigo De nuevo a pase de Vinicius Vinicius, si no me equivoco Ha sido dos goles y dos asistencias Exhibición De Vinicius Junior Que ya está entre los mejores del mundo De hecho Ya no solo lo está Por rendimiento En la vida real Sino también aquí en el juego Porque tiene ya 89 de media Es que ya está entre los mejores del mundo Es que esto ya no hay ninguna duda Vaya Muy bien Vinicius Que además está luchando por el Pichichi Esto es un dato que igual no sabíais Yo lo he mirado antes de empezar el episodio Y he dicho Oye, ¿los goleadores cómo van? Y me he metido aquí Y efectivamente está luchando por el Pichichi Con Borja Iglesias Con el Papu A poco menos a qué hace ahí General Moreno Está por ahí también en el City Bueno Ahí va con 22 goles en 30 partidos 23 lleva Borja Iglesias Veremos si lo supera el bueno de Vinicius Quedan 3 partidos No sé cómo habrá quedado el Sevilla 18 asistencias Lleva Luka Modric Qué barbaridad Bueno El Sevilla sigue a 5 Y quedan 9 en juego Ok Es decir Que ni siquiera ganando al Celta ahora Seremos primeros todavía Ni siquiera ganando al Celta Seremos campeones Habrá que esperar Bueno A no ser que el Sevilla no gane Si el Sevilla no gana, sí Pero si el Sevilla gana Que sería lo lógico Todavía necesitaríamos Un poquito más Vale, vamos a cambiar de nuevo Quiero bajar al campo aquí por Militao Vamos a poner Ah ¿Demos a Rodrigo aquí o qué? Vamos a meter a Rodrigo ahí Porque al final es su mejor posición Yo he cambiado de posición Yo he cambiado de posición a Rodrigo A medio izquierdo Medio izquierdo Medio derecho Es lo mismo Porque el juego Me decía que era la mejor posición de Rodrigo De hecho, fijaos Si lo pongo de media punta Tiene más 3 Es decir, pierde 1 Si lo pongo aquí Pierde Pues pierde El 4 que tiene Y menos 3 Pierde 7 Es decir, su mejor posición es esta Vamos a ver si en verdad Le voy a dar libertad Evidentemente No lo voy a poner a bajar A defender en esa posición Porque entonces Entonces lo vamos a quemar Y no lo vamos a ver en ataque Que es donde más luce El resto del 11 va bien Yo que sé Podríamos hacer algún cambio Por hacer de estos, ¿no? Pero Nada, si acaso hacemos estos cambios Por hacer en otro momento, ¿no? Cuando estemos ya como campeones Vamos a ponerle libertad de movimientos A Rodrigo Que se desmarque ¿Vale? Y a Lucas Que se quede la banda Y que va a dejar a defender Lucas, te va a tocar trabajar, ¿eh? Te va a tocar trabajar en este partido Real Club Celta Real Madrid Vamos a por otro partido más de la Liga En Balaios Y otro de circulación visual Porque Celta también es otro Es otro de esos equipos Que hizo una muy buena primera vuelta Y que estuvo entre los mejores ¡Oh! El tiro de Vinicius Al palo 0-0 Hemos llegado Hemos tirado No hemos marcado Qué mal defendido la jugada Qué mal defendido la jugada ¡Vamos! Marcó Karim A pase de Lucas Vázquez Venga, empatamos el partido del Celta No me lo creo Ha pitado porque ha sido fuera de juego De Dani Ceballos Empatamos a uno contra el Celta Pues vaya Pues vaya No me la esperaba yo esta, ¿eh? No me la esperaba yo esta No nos complica la Liga Creo Nada, no nos complica la Liga De hecho el Sevilla ha perdido Y está a seis Son campeones Tendría que mirar enfrentamientos directos contra Sevilla Pero yo diría que ya somos campeones Ah, que encima tenemos ahora la Real Sociedad Ah, no, no, no Espérate que vamos a hacer todos los partidos de hoy en visual, ¿no? Menos el del español Son todos en visual, ¿eh? Me parece increíble esto, ¿eh? Me parece increíble esto, ¿eh? Bueno, bueno Es que si ese equipo de competición europea lo vamos a hacer así Y ya está ¿Y voy a durar yo una hora? Sí, voy a durar una hora El vídeo no creo que dure una hora Pero yo grabando, sí ¿Qué esperas de este partido contra la Real Sociedad? Pues no sé Espero ganar, ¿no? Aunque antes contra la Celta Eh, eh No me ha gustado del todo, ¿eh? Me ha gustado ese empate Pero bueno, con la temporada ya casi terminada Y a punto de jugar la final de la Champions Tampoco me voy a preocupar mucho La Real viene bastante cansada Yo no sé si ha jugado algo recientemente Pero están bastante tocados sus jugadores Los míos, bien Los míos, bien Va a descansar Kroos Nos diría que ha descansado ese Vinicius Pero... No, no va a descansar Vinicius Porque eso significaría Que perdería bastantes opciones de conseguir a Pichichi En la Sociedad de Real Madrid En Anoeta Vamos, ¿no? Vamos a ganar Gol de Zubimendi Por la escuadra El palo corto Guay Muy guay todo Qué buena recuperación de Vinicius Y vámonos Vinicius y unir Empató el partido Empató el descanso Con ese gol de Vinicius y unir Ese otro gol de Zubimendi No sé por qué me está hablando el partido A que vamos a empatar como contra el Celta Cosa que no me gustaría Vale, pues mira Pues me lo he escuchado parece Y ha marcado Benzema en la primera jugada Venga, ya está Venga Al palo Vinicius Qué mala suerte está teniendo Vámonos Qué buena jugada Swamini con Rodrigo 1-3 Vamos a ser campeones Chicos, vamos a entrar a ver Espero la celebración del título Igual no me sacan nada, ¿eh? Pero yo creo que sí, ¿no? ¿Sacaréis la celebración del título? ¿Ganamos en la noita? ¿Celebran los jugadores? ¿Pero me habéis sacado el título o no? No parece, ¿eh? Cuando estaba así enfocando la grada No, no, no Parece que están celebrando simplemente los 3 puntos de hoy A ver ¿Vais a celebrar algo? Bueno, bueno, bueno Está celebrando muy bestia, ¿no? Sí, no, está celebrando el título Chicos, está celebrando el título, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé Mira, mira, mira Me voy a ir saltando a Asar con Nacho, con Ceballos Eh, 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 eh No, una victoria de liga normal no se celebra así, ¿eh? No, aquí están celebrando cositas, ¿eh? Pues nada, chicos Vamos a ver el título de liga Va con... Ah, pues no No vamos a ver absolutamente nada No vamos a ver absolutamente nada Y van los FPS ahí un poquito... Un poquito chungos, ¿eh? Y van un poquito chungos ahí los FPS A ver, ¿qué me pregunta? Ganar a la sociedad es siempre especial ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ha sido un gran partido Ha sido un gran partido Eh, ¿habéis ganado por segunda vez? ¿Queréis que tenéis mejores jugadores? ¿Ecos ya controláis su juego? Eh, las dos Las dos Tenemos mejores jugadores Y además controlamos su juego ¿Victoria cómoda con los tres goles? ¿Pudo el desenlace haber sido diferente? No ¿Con el dominio que hemos tenido? No Ya está Nuevas preguntas Pues no hay más preguntas Pues con esto... Con esto se ha acabado la liga Queda un partido Contra el español Vamos a ver ahora Este ya en simulación rápida, ¿eh? Este ya en simulación rápida Lo vamos a ver ahora Y terminará... La liga Jugadores que se quieren ir del filial Esto... Me toca especialmente los huevos, ¿eh? Carlos Almeida 60 de media 18 años Esto me toca especialmente los huevos Porque lo de subir jugadores Al final de temporada Es algo que nunca he entendido Lo hubiera jugador ahora Es que pierda potencial Es así Ernesto Arias ¿Qué queréis? ¿Que os suba? ¿Queréis que os suba? Os subo a los tres Os subo a los tres Te subo a ti, Carlos Almeida Te subo a ti, Francisco Castro Y te subo a ti Ernesto Arias Tengo espacio Os subo a los tres Ahora bien Vais a perder potencial los tres Vosotros sabéis lo que hacéis Vosotros sabéis El juego sabrá lo que hace Es que esto está mal diseñado Esto está mal diseñado Esto es un mensaje El jugador juvenil Quiere marcharse Te tienen que llegar El 1 de julio El 2 de julio El 3 de julio Pero no te tienen que llegar El 21 de mayo Porque con el cambio de temporada Si el jugador no ha jugado partidos Pierde potencial Algún día harán esto bien O no O no O no Partido contra el Real Club Deportivo Español Vamos a ver ¿Hay opciones de que Vinicius sea Pichichi de la Liga Santander? Entiendo que sí, ¿no? No creo que de Borja Iglesias Se haya metido 20 goles Porque no me muestra las estadísticas Aquí 23 lleva a Borja Iglesias 23 lleva a Vinicius Junior ¿Tiene opciones? Todas las del mundo Tiene Vinicius Todas las opciones del mundo De ser Pichichi ¿Algo más por lo que compitamos? No Modric va a ser el máximo asistente seguro Y en porterías imbatidas Courtois no va a llegar No va a llegar No va a llegar Porque una y Simón la saca dos En amarillas y rojas No me gustaría ganar Pero Kroos lleva una roja Si la sacase una segunda Sería el único jugador de la Liga Con dos tarjetas rojas No queremos ese récord, ¿eh? No queremos ese récord Yo por lo menos no lo quiero Por cierto, ¿cómo ha quedado el Sevilla? Somos ya campeones, evidentemente Pero el Sevilla está a 6 Bastante cerca ha quedado Es verdad que tampoco hemos hecho Una Liga de gran puntuación No vamos a llegar siquiera a los 90 puntos Pero ha sumado mucho, ¿eh? Ha sumado bastante el Sevilla Bueno, ¿qué? Partido, última jornada de la Liga Yo, sinceramente, ya Última jornada de la Liga Voy a poner aquí ya a los chavales Voy a dejar solo a Vinicius, ¿eh? Estos tres que he subido No van a jugar ninguno Van a jugar los chavales Partido para los chavales Pasar Pasar Me queda un cambio Odriozola Vale, vamos a quitar a Benzema Rodrigo ahí Y ya estaría Once listo Para enfrentarnos Al Real Club Deportivo Español En la última jornada De la Liga Santander Por favor, ¿cuál de Vinicius? Uno de Vinicius Dos de Vinicius Vale, la única opción Para que Vinicius No haya sido Pichichi Es que Borja Iglesias Haya hecho tres Porque si están En igualdad de goles Es Pichichi Y si, evidentemente Borja Iglesias Ha hecho menos El Pichichi de la competición Será Vinicius Junior 0-3 Gran victoria Contra el Español Venga, se lo tiene que llevar, ¿no? Se va a llevar Vinicius el Pichichi Esto es historia Señoras y señores Esto puede ser historia, ¿eh? Esto es historia, ¿eh? Hemos pasado de un Vinicius Que no marcaba goles A un Vinicius Pichichi de la Liga Española 25 goles Un aplauso Un aplauso para Vinicius Junior De Vinicius Del que se reían Porque no sabía tirar Yo el primero A un Vinicius Que es Pichichi de la Liga Española 25 goles Ya está, señores Fútbol Fútbol Ya está Ya está Ya está Vinicius Junior Vinicius juega en el Real Madrid Ya está Qué maravilla, de verdad Qué maravilla Carlos Almeida Ya hablaremos contigo En otro momento Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Vinicius Junior Muy, muy bien Vinicius Junior Me alegro mucho por él Me alegro mucho por él Y ahora, Vinny Te queda lo que te queda Te queda ya Liarle a la final De la Champions Y ya, pues Máximo candidato A Balón de Oro De hecho No sé si ahora mismo Sería máximo candidato A Balón de Oro Vinicius Junior Está entre Vinicius y Benzema Tampoco te creas Que se va a ir muy lejos Porque la Premier ¿Qué? Se la ha llevado el City Hombre, si el City Se ha llevado la Premier Y me gana la final Un jugador del City También tendrá opciones El City No se ha llevado la Premier Y está lejos Ha quedado lejos De llevarse la Premier A 11 puntos de Chelsea Vale, no, no Pues el tema está Claramente entre Vinicius, Benzema Entre Vinicius y Benzema Yo creo que está la cosa No, no hay más No hay más El Balón de Oro Está entre Vinicius y Benzema Uff Chicos, se viene Se viene la finalísima La final de la Champions La decimoquinta Puede ser ¿Ves al equipo capaz De cumplir las expectativas? Este equipo es Este equipo es historia El Real Madrid es Historia Es Ganar Y ganar Y volver a ganar Aquí Aquí no hay excusas Aquí Juega los mejores Y si no son los mejores Se hacen los mejores Porque a mi inicio No era el mejor Pero ahora sí Es de los mejores Esto es así Esto es el Real Madrid Y aquí Nos vamos a enfrentar A un Manchester City Que Tiene menos historia El Real Madrid-Castilla Que tiene muy buenos jugadores Pero no tiene grandeza El City no tiene grandeza Y nosotros sí Y nosotros sí Ederson Walker Laporte Rubén Díaz Cancelo Rodri Verano Silva De Bruyne Mare Foden Y Erling Holland Nosotros con Kurt O'Rudder Militao Mondi Valverde Somini Cross Alaba Modric Benzema Y Vinicius José Junior Sousa Creo que es No, no me lo sé Entere el nombre de Vinicius Bueno Viene al final de la Champions Le he dado a jugar partido Porque aquí hay que ver la previa Aquí hay que ver Aquí hay que verlo todo Aquí hay que verlo todo Hay que disfrutarlo todo Porque esto Señoras y señores Es historia Es La segunda final de la Champions Consecutiva del Real Madrid El City que está jugando A la segunda final de la Champions De su historia Y nosotros que podemos conseguir La decimoquinta Y tenemos el más difícil Todavía contra el Cibur Cuidado Joran Roberto Carlos ahí En el Tifo La Herada No sé en qué estadio estamos Estamos en Turquía En el Ataturk Olimpijat Study Turquía Donde se iba a jugar La final de la Champions Creo que hace dos años Se lleva dos años retrasando O tres años retrasando Yo que sé Y ahí lo tenemos Kevin De Bruyne Como capitán del Manchester City Cali Benzema Como capitán del Real Madrid Noche histórica Noche histórica Día histórico Episodio histórico Final de la Champions Primera temporada Vemos a los jugadores Entrar al terreno de juego El City que jugará Con su equipación visitante Creo que podría haber jugado Para la primera La primera es celeste No es blanca Supongo que está sonando Ahora la línea de la Champions No lo sé No escucho el audio del juego Chicos Es el momento Es el momento No hay más Hay que ganar No admito otra cosa Que no sea la victoria Juega Vinicius Con Cross Este salaba Cross Buscaba a Vinicius Ha equivocado en pase Recupera al City El City juega rápido Cuando el equipo juega rápido Con bola Se ve Se ve claro Se ve muy claro Porque los jugadores Se empiezan a mover muy rápido Se disparo de mares arriba Se empiezan a mover muy rápido Los jugadores Cuando tienen la bola Uy Vaya fallo de Modric Vaya fallo de Modric Me da bola el City Bien, Fede Ahí Oye, oye, oye Estas pérdidas, por favor Otra pérdida ahí Oye, oye, oye Uf, nos está complicando el juego Para, para, para Eh, tres pérdidas seguidas De Modric Benzema y Rudiger Por favor ¿Podemos corregir esto? ¿Sí? Vamos a verlo El Borneo va a acabar en nada ¿Recuperamos la bola? No, no recuperamos la bola El disparo de Bill Fowen que se ha ido fuera Vale Uy, tengo que calma Calma, calma con balón De prisa De prisa Juega Lava Es con Modric Este es Vinicius de nuevo Modric Modric Busca Vinicius, 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 Vinicius Vinicius, Vinicius, Vinicius Junior Vinicius Junior Mira que lo ha dicho Pinchiche de la liga Goleador en la final de la Champions Va Vamos ahí Ya está, ya está, ya está Eh, tranquilidad, tranquilidad Queda mucho partido Pero estamos ganando Gol de ese gol de Vinicius Junior Vale el juego Ya está, ya está Offside Fuera Ah, va, va, va Venga que estamos ahí Vinicius Apertura para Lava Lava toca para Vinicius Dentro del área Vinicius Toca atrás con Modric Este con Lava Lava tenía ahí para tirar Rudiger Por qué ha perdido ese balón No sé por qué ha perdido Rudiger ese balón Cuidado que ataca el City Cuidado, vale Actúa Vamos Modric No pierdas tanta bola Modric Bien ahí Ojo bien a Lava Palón para Kroos Se desmarca Vinicius Toca para Modric Este Someni Falla el pase Someni Recupera el City Tiempo de descuento Tiempo de descuento Tiempo de descuento Pi, 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 pi Queda la segunda parte, vale El City ha llegado Va a tener oportunidades el City Pero para algo tenemos un portero también Y para algo tenemos al mejor portero Vamos a ver, que viene Lava Ya en la segunda parte Vale, el pase de Kroos Recupera el City Cuidado con Holand Todavía no ha tenido ningún remate de Holand Eso sí que va a ser peligroso ¿Qué ocurre? Vale, vale No hay que liarse ahí Perfecto Hemos salido muy bien Hemos salido muy bien Viene Vinicius Retrola para Fede Vení, Fede De nuevo se ha venido con Benzema Que bien bajaba a recibir Benzema Vinicius que la recupera Vaya el pase Modric Quiere atacar el City por la derecha Alava No, no va a llegar Alava Sigue, sigue el City Cuidado, no hagamos penalti, por favor Walker, ¿dónde iba Walker? ¿Dónde iba Walker? Tranquilo Alava está muy quemado, eh Amigos Alava está muy quemado Saco a Dani Creo que vamos a sacar a Dani, eh Creo que vamos a sacar a Dani, eh Vamos a sacar a Dani Carvajal Vale, vamos a sacar a Dani Carvajal Libertad de movimientos para Fede Pero esta vez es la derecha Y Carvajal que baja a defender Por Valverde, quiero decir, en la izquierda Y Carvajal, en la derecha De Bruyne pierde esa bola No me jodas que ha sido Uf, pensaba que había sido penalti Vale, va a ser falta en la frontal Para el Manchester City Lo va a pegar Kevin De Bruyne A ver Voy a retrasar un poquito ¿Sabéis que puedo mover al portero? ¿Cómo vibra el mando, chaval? ¿Portuá? Vale, vale, fuera, fuera ¿Cómo vibra el mando, tú? ¿Cómo vibra el mando, tío? Qué guapo ¿Cómo te mete en el partido eso? ¿Podría hacer cambios? Voy a aguantarlos una jugada más Voy a aguantarlos una jugada más Bien, Fede ¿Cómo se ha ido ahí? Valor largo para Vinicius Le ha ganado Walker Lesión menor Bueno, le ha ganado Walker Parece que lesionándolo Le ha ganado Walker el duelo Pero lesionando a Vinicius Vale, Carvajal Con tranquilidad Muy bien Muy bien Bien, Mendy Bien, Fernan Mondi Vámonos Federico Que busca a Modric Muy libre Modric ¡Ajá para Vinicius! ¡Lo ha sacado Ederson! Tenía a Carvajal solo en el otro lado Tenía a Carvajal completamente solo en el otro lado Modric Oye, lo de Vinicius parece importante, ¿eh? Parece importante lo de Vinicius No sé si hacerle mucho caso a eso Le vamos a hacer caso, Vinicius Has marcado el gol Ya está Has marcado el gol, Vinicius Ya está No te voy a pedir nada más Eh, voy a sacar a Lucas Y vamos a gastar con esto el último cambio Carvajal pasa a ser central Y tenemos que correr a favor Minuto 78 de partido El centro de Rodrigo lo ha atrapado sin problemas Ederson Hemos hecho cambios Hemos sacado jugadores frescos Físicos para ayudarnos Bien ese fuera del juego ¡Vámonos, eh! Que se está acabando esto, señores Camavinga ¿Quién lo hace? Este es Asar Asar con Benzema Apertura de Benzema De primera muy buena para Lucas Lucas se ha entretenido Han perdido la bola Pero esto se está acabando Cuidado Jola, eh Cuidado Jola No, 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 no ¡Bien militao! ¡Heroe militao! ¡Heroe militao! ¡Bienes Oveni! ¡Tiempo de descuento! Vamos a entrar al partido Porque está a punto de evitar el final ¡Está a punto de evitar el final! Estamos a punto de ser Campeones de Europa Estamos a punto de ganar La décimo quinta ¡Ah, que es nuestra! ¡Ah, que es nuestra! ¡Ah, que es nuestra! ¡Someni! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! Da igual, da igual, da igual No ha salido del centro Me da igual, me da igual Es córner Me da igual, me da igual ¿Cómo ha salvado Militao esa última, eh? ¿Cómo ha salvado Militao esa última, eh? Ya está, señores Señores Centro de Rodrigo ¡Azar de chilena! Sí, venga Termina la serie aquí, vaya Vede Da igual, da igual Da igual, suelto el mando ¡Se ha acabado ya! ¡Chicos! 1-0 ganamos al Manchester City ¡Somos campeones de Europa! ¡Ya está, señores! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fútbol! Esto es el Real Madrid Esto es el Real Madrid Esto es la grandeza Esto es, es todo Es todo Es todo, ya está Ya está Ganamos la final de la Champions Por un gol a cero Con un gol de Vinicius Junior Parece que estamos repitiendo la décimo cuarta, ¿no? Pero no Es la décimo quinta Esta es la décimo quinta Esta es la décimo quinta ¡Wow! ¡Wow! Temporada increíble Temporada para que Los que decían juega 4-3-3 Los que decían no me gustan los tres centrales No van bien los tres centrales Temporada para retratar a todos esos Y para reírnos muchísimo Muchísimo de los que quita los tres centrales 4-3-3 El no sé qué Con a este no sé cuándo Mendy de carrilero Con a la base central Un saludito a todos vosotros Porque estáis mamando Pero bien Hemos ganado la Champions Y hemos ganado una muy buena Champions Hemos hecho una muy buena temporada Donde el único borrón ha sido perder la final de la Supercopa de España contra el Barça El resto ha sido Joder Hemos ganado la Copa, la Liga y la Champions ¿Qué más queréis? Podríamos haber sumado más puntos en Liga Bueno, sí Podríamos haber Conseguido resultados más abultados en la Champions Sí, pero bueno Joder Que hemos ganado la Champions ¿Sabes? Que el objetivo es ganar El objetivo es ganar Ya después lo de jugar bien Jugar mejor Bueno, pues Algunas veces jugaremos mejor Otras veces jugaremos peor Pero lo importante es ganar Y es lo que hemos conseguido ¡Celebra el equipo! ¡Celebra! ¡Caribensema, capitán! ¡Sachampions! ¡Claro que sí, joder! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Míralo, míralo! ¡Qué bueno! Muy grandes, eh Muy grandes Y por cierto Creo que han actualizado algo Bueno, yo no sé si he quitado Benzema del campo No, creo que no he quitado Benzema del campo Nada, nada Iba a decir Pensaba que habían actualizado Lo que Cuando cambias al capitán Por un jugador suplente Y ese jugador suplente Coge el brazalete Ese jugador es el que levanta Después la copa En lugar del capitán original Pero no Es que creo que no he quitado Benzema del partido Bueno Fuegos artificiales Los jugadores que celebran Vamos a ver aquí La foto de equipo Vamos a ver la fotito De equipo, chicos Increíble Momento increíble Campeones de la UEFA Champions League Real Madrid Y bueno Y os preguntaréis Después de ganar todo esto ¿Qué objetivos te quedan en la serie? ¿Seguir ganando el Madrid? Es eso El Madrid es ganar Y cuando ganas Ya estás pensando En ganar la siguiente Ya el equipo está pensando En ganar la decimosexta Yo ya estoy pensando En ganar la decimosexta En la segunda temporada Eso es el Madrid Leyenda europea Leyenda europea Ya está Sé que esto es el Madrid Sé que no hay más Sé que no se puede explicar De otra forma Que el City nos ha tirado El doble de tiros Ya ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién ha ganado? Bueno, hay más que hablar Comenzaremos La siguiente temporada ¿Vale? En el próximo día Que toque episodio El Madrid lo estoy subiendo Lunes, miércoles, viernes Si no me equivoco Este vídeo va al viernes Así que el próximo lunes En directo Comenzaremos La segunda temporada De motocarrera Con el Real Madrid ¿Ok? Lo pasaremos bien Lo pasaremos bien Y ahí ya Pues haremos Probablemente Más ajustes en la plantilla Yo en la primera temporada No he querido modificar mucho Ya en la segunda Sí Ya en la segunda Habrá que vender Habrá que fichar Habrá que ver los cedidos Los jóvenes que vuelven ¿Qué podemos hacer con ellos? Habrá que ver los de la cantera Que ya hemos subido a tres En este final de temporada Habrá que ver si hay alguno más Que tenga opciones Todo eso lo veremos ya En el inicio de la segunda temporada Ya simplemente Para acabar Me pones aquí la selección Pero no hay partido Con la selección A ver No hay nada con la selección Ahora aquí no hay nada ya La temporada está acabada Vale Ya simplemente para acabar Bueno Echar un ojo a las A las estadísticas ¿Vale? A cómo ha acabado la temporada Por cierto Lo de la valoración del manager Yo no termino de entender Lo hemos hecho un triplete Y mirad dónde está La barrita No sé qué querían que hiciese La verdad No sé Igual es que les parece poco Repaso estadístico Tapo algo No tapo nada Vale Pues Campeones de la Supercopa de Europa De la Copa del Rey De la Liga Y de la Champions Y finalistas de la Supercopa de España 63 partidos 47 victorias 9 empates 7 derrotas 150 goles a favor 68 goles en contra Hemos encajado más de un gol por partido Eso es algo que hay que intentar corregir Eso es algo que hay que intentar corregir Pero vamos Que habiendo ganado lo que hemos ganado Tampoco nos vamos aquí ahora a preocupar Porque hemos encajado más de un gol por partido Bueno pues Pues hemos metido nosotros Más de Más de 2 Casi 3 goles por partido Dos y pico Vale Y ahora qué Pues ahora Mira pues a revisar un poquito Lo que ha pasado por aquí Con los jugadores Cómo han ido subiendo Cómo han ido creciendo Sobre todo supongo que los más jóvenes Mira Vallejo ha subido 3 puntos de media 3 Sí 3 puntos de media Está mal Militao ha subido un par de puntillos Podrezo lo otro par Rodrigo ha subido 3 Camavinga ha subido 5 puntos Muy buen crecimiento de Camavinga Ceballos ha subido 3 Modric Evidentemente pues Probablemente la última La siguiente si sea la última temporada También ha subido 4 puntos Valverde ha subido 5 Vamos a ver Lucas ha subido 3 sorprendentemente Y está camino de subir a 85 de media Eso es muy interesante Vinicius ya con 89 Y además casi adaptado a la posición de delante de los centros No sé si ha sido pichichi de la temporada En Liga sí No sé si en general también Lo veremos ahora Benzema ha bajado un poquito a 90 Bueno Eso ha sido todo Y ahora las estadísticas Aquí tapo Sí, aquí sí tapo Vale, pues aquí Aquí tapo Aquí todo Porto a 13 puertas a 0 En 50 partidos Ha jugado casi todos 10 partidos ha jugado Luling 6 de Copa Diría que todos de la Copa 1 de Liga Y 3 de Champions Bueno Ahí está 51 partidos ha jugado Mondi Ha hecho un gol 4 goles 3 asistencias para David Alaba Y ha jugado bastante menos que Mondi Pero no por nada Sino porque Tiene menos resistencia Es que es así No hay más Rudi que ha acabado con 43 Vallejo ha jugado 13 partidos Que para ser el último central El sexto central Pues Ni tan mal Está por aquí Nacho Militao Oriozola ha jugado 19 Que no está mal Números que me gustan Veis estos ya son números que me gustan Rodrigo tenía que dar un paso adelante Y ha dado ese paso adelante 21 goles 10 asistencias Rodrigo goles Tenía que dar un paso adelante Como digo Y ha dado ese paso adelante Muy bien por él 4-4 Camavinga 3-6 Ceballos 8 goles 25 asistencias Luka Modric 25 asistencias Que locura Que barbaridad Está para jugar Está para seguir jugando De titular en este equipo Veremos ya la próxima temporada Si sigue siendo titular Porque ya tiene 85 de media Va a tener una edad Va a seguir bajando Pero Sin duda va a ser Va a ser un jugador útil De próxima temporada Gerolos También ha jugado 44 partidas Muchísimos 3-9 Para Someni Que está muy bien 11-7 Fede Valverde Al que Tenemos que meter de medio centro Hay que buscarle Si tiene medio centro Ya Ya Tiene que dejar a la banda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lucas 2-2 Bueno, no está mal Asar Del que no esperaba Absolutamente nada Ha hecho 12 goles Y ha repartido 11 asistencias Muy buena temporada De Eden Asar Muy buena temporada De Eden Asar Contra todo pronóstico Vinicius No sé si Pichichi de la temporada Lo vamos a ver ahora Si ese lo es Benzema 30 goles Y 16 asistencias 46 goles generados En 47 partidos Prácticamente un gol generado Por partido No se puede pedir más Pichichi en Liga En Champions Solo ha hecho otros goles En Champions Pero Ha marcado el de la final Así que no le puedes pedir más Y supongo que queda ver A Karim Benzema Que no es el máximo goleador Vinicius ha sido el Pichichi de la temporada Increíble Increíble Bueno 29-14 para Karim Benzema 43 goles generados En 43 partidos Jugados Pues Pues prácticamente igual que Vinicius ¿No? A gol generado por partido Ni una queja Se le puede poner al bueno de Karim Pues estos chicos son los datos de De la temporada Temporada histórica El que más ha jugado Camaminga ha sido el que más ha jugado Mira 55 partidos Ha jugado Eduardo Camaminga No me sabía Jester Vale Seguido de Mendy Chamení Courtois Militao Eh Courtois Valverde Militao Vinicius Rodrigo Bueno al final los que más han jugado Son los que más resistencia tienen Básicamente El Pichichi ya lo hemos visto Ha sido Vinicius Junior con 30 Benzema ha hecho 29 Rodrigo ha hecho 21 Esto es lo que necesitamos 3 jugadores en estas cifras Con 3 jugadores en estas cifras Nos va a ir muy bien Todas las temporadas Y la próxima temporada Pues espero que vuelvan a ser Estos 3 Los jugadores con estas cifras ¿Por qué no? Vinicius y Benzema Seguirán seguro Y Rodrigo Pues espero otra temporada Así de productiva de Rodrigo Y en cuanto a asistencias Bueno está la locura de Modric Con 25 Y después Vinicius 16 Benzema 14 Son muy buenos números 11 azar 10 Rodrigo Incluso 9 es avenir Están muy bien Están muy muy bien Y porterías a 0 Para terminar 15 hecho Mundi 14 Valverde 13 Bueno Ya eso es un poco menos Relevante chicos Aquí vamos a dejar este episodio Aquí vamos a dejar Esta primera temporada Espero que os haya encantado A mi Me ha encantado Y nos veremos Como he dicho antes El próximo lunes No se en que cae el lunes Lunes 26 puede ser Me he tirado el triple 24 ¿Veis? Me he tirado el triple Lunes 24 de octubre chicos Estaremos aquí en directo Para jugar la segunda temporada Del modo de carrera Con el Real Madrid Espero Veros por ahí Espero que dejéis un like En este vídeo Que estéis en el directo Y que sigáis disfrutando De esta serie De este modo de carrera Que es absolutamente increíble Chicos Muchas gracias Y adiós Gracias por verms ¡Gracias por vermm ! ¡Gracias!